A la cárcel fue enviado uno de los dos agentes de inteligencia de España, detenidos presuntamente por estar entregando información reservada a Estados Unidos. El gobierno de Pedro Sánchez confirmó las capturas. Aunque hay mucho hermetismo sobre el proceso judicial que se ha abierto, los detenidos podrían enfrentar cargos por traición. Andrés Gil, nuestro periodista permanente en Europa, tiene toda la información a esta hora desde la capital española. Andrés, una buena tarde. ¿Cómo fue descubierta esta aparente filtración en la inteligencia española? Te escuchamos con atención. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN24 y a los televidentes de la mañana de NTN24. 6 grados centígrados a esta hora en Madrid, mucho frío en el final de este otoño madrileño. Este proceso fue posible gracias a labores internas de contrainteligencia por parte del Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio Secreto del Estado Español. Fue detectado aproximadamente entre septiembre y octubre un movimiento irregular por parte aparentemente de los dos agentes que fueron detenidos en la extracción de información confidencial, de información clasificada, que aparentemente estaban entregando a Estados Unidos. Desde entonces se activaron las alarmas internas dentro del CNI español y fueron capturados en las últimas horas estos dos agentes que, según informan las autoridades, tienen un rango medio dentro de la organización, dentro del servicio de inteligencia y de espionaje del Estado español. No se sabe, al menos no ante la opinión pública, no se sabe con precisión cuál era el tipo de información que ellos estaban extrayendo de la agencia de inteligencia para entregarle a Estados Unidos. Y tampoco se ha establecido si es que estaban cobrando o no a Estados Unidos para hacer este tipo de espionaje ilegal. Está por saberse también, porque la investigación está siendo llevada en medio del más absoluto recelo, en medio de la más absoluta reserva, si estaban entregando a alguna agencia de inteligencia en Estados Unidos o si estaban entregando información a particulares en Estados Unidos. En todo caso, ya fueron presentados ante el juez los dos detenidos cuyas identidades también se mantienen en reserva, fueron presentados ante el juez y uno de ellos fue enviado a la cárcel, el otro fue dejado en libertad, pero sigue vinculado con este proceso judicial por esta aparente situación de espionaje ilegal dentro del Centro Nacional de Inteligencia de España para entregar información clasificada a Estados Unidos. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, confirmó las capturas y confirmó que había una investigación en marcha y el ministro de Justicia de España, Félix Bolaños, confirmó no sólo los hechos sino que el gobierno está prestando toda la información y toda la colaboración a las autoridades judiciales para esclarecer este caso. Hoy se ha sabido, es una información que teníamos desde hace unos días y ahora lo que procede es que se desarrolle la investigación judicial y que por tanto toda la documentación y toda la colaboración que nosotros podamos aportar desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuanto antes estos hechos. No se sabe aún ni siquiera cuál es el juzgado aquí en Madrid que está llevando este proceso y tampoco se sabe si aquel funcionario que fue detenido hace algunas horas y que posteriormente quedó en libertad tendrá que volver a comparecer en las próximas horas ante el juez en desarrollo de esta información. De cualquier manera es un hecho que está alertando a la opinión pública que causa escándalo entre la opinión pública española y un caso del cual seguramente se irán conociendo algunos detalles adicionales con el paso de los días. Información desde Madrid. Un feliz día para todos. Una feliz tarde.